Y aquí están grandes artistas de hoy Panamá, por la provincia de Los Santos que está, el guardián, el main west, Rafael Lili Zamaniego. Y aquí están grandes artistas de hoy Panamá. Y aquí están grandes artistas de hoy Panamá, por la provincia de Los Santos que está, el guardián, el main west, Rafael Lili Zamaniego. Y aquí están grandes artistas de hoy Panamá, por la provincia de Los Santos que está, el guardián, el main west, Rafael Lili Zamaniego. Y aquí están grandes artistas de hoy Panamá, por la provincia de Los Santos que está, el guardián, el main west, Rafael Lili Zamaniego. Y aquí están grandes artistas de hoy Panamá, por la provincia de Los Santos que está, el guardián, el main west, Rafael Lili Zamaniego. Este pueblo aquí llegó, a escuchar esa poesía, que tenga mucha destría, que lleven esa defensa, que cantemos sin vergüenza, en honor a Zacarías. Deja quieto a Zacarías, y canta de hombre a hombre, y usted no se le asombre, al guardián de la bahía, porque se ha llegado el día, de tenerse especial, el viejo de Cambutales. Ese viejo es muy ligero, para la mano bullero, que los voy a dejar frenar. Ese Lili Zamaniego, que vio que quiso empujarme, y no trate de pegarme, que si me pega, le pago con la décima que riego. La gente escuchando a Stan, ahora mismo a este guardián, y si acaso está cansado, quédese allí sentado, que yo me encargo de Chan. Cógela con calma, Lili, tú no le hagas caso a él, tú se le asombre. Sabes bien que Miguel, ha perdido sus perfiles, pero yo tengo más de enviles, adelante yo prósigo, ustedes están de testigo. Voy a dar improvisación, tú no tienes condiciones, para que topes conmigo. Ya que quieren es pelear, ya quieren tirar la mano, que le pasen a estos cristianos, con el viejo de Cambutales. Los voy a calificar, para que tengan paciencia, yo tomo más de referencia. ¿Qué les pasa a mis paisanos? Ustedes pelean con la mano, y yo con la inteligencia. Lili se cree que improvisa, que maneja bien el arte, mientras que por otra parte ya yo no aguanto la risa. Todo eso simboliza, no me hables de condición, mira que soy el campeón. Escuche usted cuanto antes, trate suave al ayudante, que ha mandado Salomón. ¡Eh! Que ha mandado Salomón, con su garganta gastada. Usted tiene una llamada que le llamó la atención. Escuche bien, varón, en esta gran cantadera, Lili y Miguel Rivera tienen su punto de apoyo. Cuidaos que le llama a Moyo para que les dé una cuera. Moyo Cisneros es campeón, Moyo Cisneros es campeón, que mantiene allá sentado de los versos que ha cantado a nivel de la nación. Tú dijiste en ese son, tú dijiste en ese son, te escuché en Miguel Rivera, que la risa es verdadera, que la risa es el talento. Tú te ríes por dentro y estás llorando por fuera. ¡Eh! Yo nunca lloro por fuera. Eso claro le diré, es si tu soy y seré, ese que le da madera. A este le doy una cuera, sigue corriendo en su potro, me están oyendo vosotros. Ande el público testigo, cuando no puede conmigo le pide la ayuda a otro. Dos anteños veragüenses. Dos anteños veragüenses, estamos sin deportivo, en el evento festivo, que la cosa aquí comience. A mí ninguno me vence, hoy al frente a mis paisanos, tengo un cerebro liviano. Y voy a decirle ya, voy a hacerte para acá, para hacer un mano a mano. Y yo. ¡Eh! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!